La Asociación Gautismo en Melilla ha comenzado esta semana su programa Todos a la Playa con la participación de cerca de 50 niños e inscritos. Entre juegos, diversión y una rutina fija, los jóvenes se divierten estos días en la playa. Los lunes, martes y jueves del mes de julio, estos jóvenes acudirán de 10 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde en la playa de la Hípica, zona donde hay habilitada una pasarela para niños maridos. De la mano de los monitores del programa de la ciudad, playa para todos, voluntarios y trabajadores, se lleva a cabo este programa. Como directora de la asociación, comentanos un poquito qué es lo que se hace durante estos días de este programa de Todos a la Playa. Claro, pues en verano, nosotros terminamos el curso escolar como el cole, terminamos las terapias, los talleres y tenemos actividades veraniegas. En julio el servicio de todos a la playa, que venimos tres días a la semana, lunes, martes y jueves, de 10 y media a una, aquí en la playita, con los niños, con todos los usuarios, con los que se apuntan, uno con todos. Y en agosto tenemos campamentos, eso sí que es todos los días, de lunes a viernes, de 9 y media a 2 aproximadamente. Y este año aún no sabemos exactamente si será aquí en la playa o un par de semanas en el Fuerte Rostro Gordo y la otra quincena aquí en playa, aún estamos todavía organizando agosto. Pero en julio aquí estamos, lunes, martes y jueves, de 10 y media a una, aquí en la playa. ¿Cuál es el principal objetivo de la asociación con los niños con autismo? Pues de este programa en concreto, que se diviertan, que los niños tengan horas estructuradas, de actividades, de diversión, de rutina, porque cuando termina el cole ya pierden un poquito la rutina del cole, de las actividades y se pierden un poco. Así que esto es darle un poquito de rutina, de diversión y de respiro a los padres y a las familias. Es verdad que aunque sea más diversión, siempre trabajamos todos los aspectos que... Porque aparte de monitoreo y voluntario, los trabajadores que son terapeutas de la asociación también participan aquí en playa. Y conocemos a los niños e intentamos extrapolar un poquito lo que se trabaja en gabinete al contexto natural. ¿Cuántos niños más o menos componen este tipo de actividades? Pues esta semana en concreto tenemos entre 38 y 40, 35 y 40 usuarios por semana. Los niños se inscriben por semana. Mucho vienen todo el mes, pero es verdad que por tema de vacaciones y otras cosas, pues se inscriben una o dos semanas. Pero la semana que más tenemos es esta y están entre 40, 35 y 40 niños aproximadamente. ¿Cuál es tu mayor principio, tu mayor misión aquí colaborando con la asociación? Mira, lo principal, ayudar, echar una mano a todos los chicos, tanto a los trabajadores, como que se lo pasen genial. Yo me lo paso genial aquí. O sea, para mí esto es algo que me encanta, la verdad. Yo estoy muy contenta, sí. ¿Eres estudiante o trabajas ya? Yo soy estudiante, estudio magisterio, vaya, educación primaria. Y claro, a mí esto también me viene genial con la carrera, porque después en un futuro, pues para las prácticas y eso, me viene genial. También para adquirir unos conocimientos y unos principios de cara al futuro laboral, ¿no? También le servirá como currículum. Claro, es que esto en el currículum, aunque no sea trabajo, por así decir, lo que es voluntariado, eso claro que sirve, y tanto como experiencia, para el día de mañana, cuando hago unas prácticas, cuando empiezo a trabajar. Esto es genial. O sea, aparte de lo que es para mí, que me lo voy a pasar bien, para un futuro me viene genial. ¿Qué es lo que más te gusta de este voluntariado? El pasar tiempo con los niños, estar aquí en la playa, jugar, bañarnos, hacer mil cosas. Yo me lo paso súper bien, la verdad. Bueno, nosotros vamos a trabajar todo el verano. Vamos a estar cada día con una asociación diferente, ¿no? En estos dos días que hemos estado, luna y martes, de momento, los lunes y martes y viernes, creo que es, estamos con Autismo Melilla. Cada día tendremos diferentes asociaciones y le haremos juego para tenerlo entretenido aquí en la playa. Y por las tardes, todas las tardes, de 5 a 7, estamos en la zona del Club de Tropas, haciendo dinamización en la playa, pero orientada más a las personas mayores. Haciendo mantenimiento, un poquito de gimnasia rítmica, un poquito de aquagin, esas cositas.